¿Por qué le tratan su respeto? ¿Por qué le tratan su respeto? ¿Qué están dañando? ¿Su derecho a ser judío y a no ser? Dis-criminar. Eso es un derecho humano, del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a no ser discriminado. O nuestro artículo 14 de la Constitución Española, donde se dice que todos somos iguales. Los españoles somos iguales sin que pueda prevalecer discriminación por alguna, por razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Eso dice el artículo 14. Su madre se fue tras decirle a la señora que no firmaba el contrato porque ella era judía. La señora se sorprendió cuando nos vio que no le firmaba el contrato y se iba. Entonces le preguntó y le dijo, claro, yo no le firmé el contrato porque yo soy judía. En esa secuencia, cuando se reunió con su marido, imaginaos que se lo contó. Y en aquella época que no se sabía todavía si lo que iba a venir a un niño o a una niña, porque no se podía saber. Pues le dijo que si lo que esperaba era un niño, como así fue, le pondría por nombre judío. Para que así a lo largo de toda su vida nadie tuviera duda de cuál era sus orígenes y su procedencia. De hecho, aquí en España, la fundación, la presidenta de la fundación, es la reina doña Sofía. La vicepresidenta es su hermana y viene de Grecia. Eran amigas íntimas de él. Aquí en España se me ocurre esa personalidad. Y también quiero que estemos juntos, porque estamos haciendo un círculo, un círculo, ¿vale? ¡Ah, ya sí! Bien. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Judí, ahora le voy a pedir a Judí que pase dentro del círculo. Judí. Y los demás observamos lo que pasa, lo que escuchemos, todos lo observamos. Luego me lo vais a contar. ¿Qué pasa? No sé, no, yo la veo. Bueno. Bien, ahora le voy a pedir a Omar que pase dentro del círculo. No, lo van a petar. Yo no tengo que parar, yo no tengo que parar. Ahora sí, a mí. Ponte de mano. Vale, genial, con peregrino. Yo me llamo María y le llamo... ¿Cómo? ¡Canguro! 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 ¡Conejo! 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 Vamos a hacer un poquito el círculo para atrás, porque si no, no está bien. Yo me llamo Ana y el diálogo. ¡El mar es el mar es el mar! ¡El mar es el mar! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!